Es exclusiva para ver este problema. Señor Ferente, en el mercado de San Pedro, hace unos días también han detectado a comerciantes con el COVID. ¿Se puede realizar los trabajos de desinfección, fumigación? Porque también estos son espacios de gran aglomeración de personas. En coordinación con la Junta Directiva, vamos a realizar este tipo de trabajo. Tenemos personal de medio ambiente que hace limpieza en las afueras del ambiente, en las calles aledañas. También tenemos equipos de desinfección. Vamos a realizar este tipo de control afuera, al medio ambiente y al interno también. ¿Qué trabajos más se realizarán? Porque esta problemática no solo es en ese mercado, también es en los otros mercados del distrito de Cusco. Nosotros administramos cinco mercados. Pero cinco mercados, el de Cascatar y el de San Pedro, son los que generan más aglomeración. Los mercados de Molino 2, de San Blas, digamos que no tienen muchos problemas. Nos enfocamos en lo que es el centro. Porque es en el centro donde se genera también este comercio ambulatorio, que tiene efectos también en los mercados que vamos a hablar. Entonces, mitigando este problema de comercio ambulatorio. En los alrededores vamos a poder controlar también lo que es la limpieza de la institución. ¡Gracias!